Hola Nakamas, desde luego este es un vídeo que no me gusta tener que hacer, no esperaba tener que hacerlo nunca, pero puede que este sea el fin de Luffy no Mi. Recientemente he tenido problemas con el copyright muy seguidos, ahora mismo tengo dos strikes, y al tercero mi canal se cerrará para siempre. Creo que hay cosas que he hecho mal, por eso estoy teniendo problemas, pero bueno, tampoco se me ha dicho lo que he hecho mal, he recibido reclamaciones en las que ni se especifica el problema. Así que de ahora en adelante los vídeos pueden ser diferentes, a lo mejor tengo que cambiar alguna cosa, tratando de esquivar aún más si cabe el copyright y el saltarme las normas. Lo que me importa por mi y por vosotros, porque sea que a mucha gente le dolería que después de 5 años trabajando empezarás en el canal, a ver obviamente a quien más le dolería es a mi, pero sé como sois mis suscriptores y esta idea no debe de gustaros para nada. Lo que me preocupa es que se cierre el canal, si me quitasen la monetización de todos mis vídeos pues me da igual, no gano el dinero suficiente como para preocuparme por mis ganancias de youtube, yo vivo en mi trabajo, pero lo que no quiero es que se cierre el canal, si pudiese seguir subiendo vídeos a este canal sin ganar dinero, lo seguiría haciendo porque amo One Piece, y yo subo los vídeos con la intención de que dar a conocer One Piece al resto de personas y compartir mis momentos que más me gustan y todo eso con vosotros que también sois fans y habéis visto todos los episodios y os habréis emocionado como yo. Por eso quiero seguir haciéndolo pero en nuestra cuenta en la que ya nos hemos juntado tantos Nakamas en 5 años de trabajo. Así que bueno Nakamas, solamente quiero deciros que no sé que va a pasar, pero quiero ser optimista y que vosotros también lo seáis. Lo que sí os pediría es que os suscribierais a otra cuenta nueva que he creado, por si acaso pasase algo, y cuyo link os dejo en la descripción y en un comentario fijado, así si algo le pasase a este canal y perdiese todo, al menos mis Nakamas y yo seguiríamos juntos aunque sea en otro canal. Bueno, a ser optimistas Nakamas, seguro que al final sale todo bien, pero por si acaso os recomiendo seguirme en Twitter e Instagram, los cuales tenéis también en la descripción y en comentarios, y también suscribiros a ese canal. Muchas gracias Nakamas, y por cierto esta noche nuevo vídeo. Un saludo.